¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que nos encanta probar cosillas de la red. En este caso hemos adquirido a través de la plataforma Kit Starter un accesorio nuevo, todavía no está a la venta, súper chulo para hacer fotos y vídeos. A los que os guste todo ese mundillo os va a encantar. Se compone de una plataforma giratoria, es muy simple, en la que colocamos el teléfono móvil y lo sujetamos a través de una app y con un montón de modos predefinidos nos vamos a poder hacer unas creaciones muy chulas, tanto para compartir en redes sociales como emitir en directo, por ejemplo. Todo se va a controlar a través de un mando a distancia y tiene diversos accesorios, como por ejemplo este, que lo que hace es que el teléfono móvil se pueda inclinar un poquito más. Viene presentado en una funda bastante chula y con el cable y demás y la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlo. Si os parece voy a llamar a Ales y os lo vamos a enseñar todo. No os perdáis el vídeo. Y bueno pues nada. Bueno pues hemos salido a la calle, seguramente que este escenario ya lo conocéis de otro vídeo que tenemos aquí en la esquina, el de supervelocidad, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, sí. Está bastante bien, esto es para los youtubers, ¿eh? Y hemos probado el pivo. El pivo, hemos grabado unas cuantas tomas, para ello necesitamos una aplicación que está disponible para Android o iOS. Esa app viene dentro de, incluida dentro de lo que es el producto cuando salga a la venta y lo que te va a hacer es guiar paso a paso en cada toma, como has visto, lo que te va indicando, pues ahora colócate aquí, colócate allí, colócate allí y él luego hace todo el montaje entero. Sí, dentro de la aplicación eso, además en caso de que haya algo que no lo recuerdes, pues hay un apartado de ahí viuda, en esa misma función, donde te va poniendo pantallazos de cómo tienes que hacerlo, ¿no? Muy interesante. Tiene muchas funciones, hay algunas que no hemos podido probar, como por ejemplo el timelapse, porque necesitaríamos un escenario, por ejemplo, con nubes y hoy está todo despejado, no valdría. Sí. Pero bueno, hemos probado, por ejemplo, para que vayáis viendo alguna, Menimí. Menimí, que es una foto con diferentes fios, una al lado de otro, ¿no? Vas poniendo posturas y te va sacando la foto como si fuese en panorámico, pero al lado. Hemos probado también la función que ellos llaman 50-50, quiere decir que la composición que hace se basa en una imagen de movimiento y otra fija. Sí, un vídeo y una imagen. Eso es, puedes hacer una composición chula como la que hemos hecho nosotros. Sí. Luego está, por ejemplo, probamos el modo flash, que es una transición muy rápida, como que cambiando de plano, ¿no? Para lanzar un objeto a ti mismo. Todo esto está muy bien porque queda un efecto muy chulo entre una persona, como vais a ver, lo hemos probado con Alex. Luego también hemos probado el modo versus, también, que se está muy bien. Yo creo que sobre todo para los matrimonios, a lo mejor, ¿eh? Sí. Consiste en nada, eliges cuántas frases va a decir cada uno, cuántos segundos va a estar diciendo cada uno, y la cámara, el teléfono, va a ir cambiando a uno y a otro. Sí, además, eso también hace una transición rápida, digamos que puedes hacer tú el gesto de pasar la cámara. Eso es. Luego está el modo Tiny Planet, que lo utilizan mucho en Instagram, ¿no? Que es para captura de fotos. Sí, en 360 grados. Sí, para ver todo el paisaje. Y te hace un efecto... Esfera. Esfera. Nosotros lo hicimos en edificios, que yo creo que igual no es lo idóneo. Eso sería mejor en monte, árboles y demás, yo creo. Sí, sí. Pero bueno, es interesante, la verdad. Sí. Y luego, por ejemplo, para los youtubers, ¿no? Sí, esfera. Y utiliza lo del Object Tracking, que es que te va haciendo seguimiento. El de cara, porque, ojo, te coge cara, o puede ser, imagínate que tienes un amigo o un familiar, pues que va en monopatín. Sí. Seleccionas el monopatín y la cámara seguirá al monopatín. O un balón de voleibol, por ejemplo. Sí, yo lo he probado con un balón de voleibol, no saliéndose de la pantalla, va muy bien también. Va siguiendo derecha e izquierda. Bueno, y este es el dispositivo. Dejad en los comentarios vuestras impresiones, a ver qué os ha parecido, ¿no? Y también, si tenéis algún otro producto que hayáis comprado o encontrado en la red y tal, así interesante, comentadlo, que a nosotros también nos gusta escucharlo. Eso es. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!